Estoy muy triste porque fui feliz del amor y la amistad y nadie me regaló animales. Pensé que me iban a regalar algo y no. Ningún chacal, ningún amigo, ningún pendejo me regaló nada. Todos regalamos de cosas. Entran Facebook y todos están derramando miel. Les regalaron chocolates. A mí ni un Hershey's pudieron dar. Me levanté y vi que allí había unas flores y un sobre. Y dije, alguien se acordó de mí, pero que no. Que las flores eran de mi mamá. Que una pañil que le está enamorando se lo regaló. Y que el sobre era de lo que yo debo de comer. Que debo 500 pesos en la ropa que haría sacar. Y dije, no hay feo, no hay feo. Y después mi amiga publica en Facebook felicitando a todos. Les etiquetó una foto de mi hijo. Les decían, les policía del amor y la amistad a todos en mi salón. Y no me etiquetó a mí. Es lo que más me duplicó el corazón. Porque esa pendeja siempre me pide comida. Y cuando yo compro, les pasa las tareas de esa pendeja. Y yo me pude a ver felicitado. No me etiquetó. Creo que porque soy puto por eso. Y es una chingada. Muy cómica. ¿De qué sirvió de que haya puesto un calzón rojo el 31? Me habían dicho que entre niños le hicimos. Si te pones un calzón rojo el año que va a entrar. Recibes nuevos chacales. Mi amor. Y mi puta madre. Mi puta madre me lo puse. Chigado, vino. Un huevo se me iba del otro lado. Y así. Con tanto le ponemos un hilo para que no vayan bien el amor. Para que un chacal me haga caso. Y no me hizo caso nadie. Me hizo caso nadie. Todavía hablo en la radio anoche. Para ir a darme una cena. Y me dicen que sean parejas. Y yo así de puta madre. No tengo por qué ir. Y no me voy a pasarle con ir al baño. Y no tengo amigos. Pues mis amigas se van a ir con su novia. A las pendejas que la estaban poniendo los pueblos. Me está yendo muy mal en el amor. Pero lo bueno es que me está yendo bien en las ventas de productos. La voz. Te lo voy. Y por que me vaya mal en el amor. Pero ante todo la salud. Y que me va bien en la conadera. No me ha regalado nada. No me ha regalado. No me ha regalado nada. Ningún chacal. Se debe de claro hoy. Mi madre. Pero mi. Debería haber en el calendario un día para los minches sorteronas como yo. Y me acercan. Si me ha regalado nada. Loño que está presente ahora, es lo que le voy a la radiación inicial. Pero no me ha regalado nada. Ya está en cuenta. Gracias.